La reconocida y líder comunitaria salvadoreña Rubí Corado está tras las rejas. Hace solo horas el Departamento de Justicia anunció el arresto de la fundadora de la organización Casa Rubí. María Corado fue arrestada ayer y hoy tuvo su primera audiencia. Según la Fiscalía, la fundadora de Casa Rubí, un grupo sin fines de lucro que servía a la comunidad LGBTQ+, fue detenida ayer en un hotel de Laurel, Maryland. Bueno, y esta noche Rosbelis Quiñones está en vivo con nosotros en el estudio para contarnos más sobre esta noticia. Rosbelis, muy buenas noches. Buenas noches, María René Alberto. De acuerdo con documentos de la Corte, Rubí Corado, de 53 años, recibió más de 1.3 millones de dólares de ayuda federal. Según la Fiscalía, en lugar de usar todos los fondos como estaba estipulado, Corado presuntamente tomó al menos 150 mil dólares y los transfirió a cuentas en El Salvador a su nombre de Pila, transacciones que supuestamente no reportó con el Servicio de Rentas Internas. No, yo no estoy huyendo. Para sorpresa de muchos, luego de pasar una temporada en El Salvador, Rubí Corado regresó a Estados Unidos. Me tomó por sorpresa. Algunos no pensamos que ella hubiese viajado a los Estados Unidos después de todas estas acusaciones que le hizo la Fiscalía. Corado, que estuvo al frente de la organización Casa Rubí por 30 años, enfrenta cargos federales por fraude bancario, fraude electrónico, lavado de instrumentos monetarios, transacciones con ingresos derivados de delitos y no presentar un informe de una cuenta bancaria en el extranjero. Todo relacionado al supuesto mal manejo de más de un millón de dólares de dinero federal de diferentes programas que buscaban ayudar a Casa Rubí con el impacto de la pandemia. ¿Está usted huyendo? En una entrevista exclusiva a Telemundo 44 en julio de 2022, Corado nos dijo. De que cualquier rumor que dice que porque yo tenía el dinero y yo no le pagué a los empleados es porque el dinero no estaba, no ha llegado. Y la gente que dice que yo por eso ando huyendo, acá estoy. El que no la debe, no la tengo. Y es que Corado no solo enfrenta las acusaciones de la Fiscalía Federal, también tendrá que responder a señalamientos por parte del Distrito de Colombia sobre el supuesto mal manejo de recursos en Casa Rubí y el incumplimiento de pagos a empleados de la organización, que cerró en julio de 2022. Hasta ese momento, autoridades del distrito aseguran que Corado aún retiraba fondos de las cuentas de la organización, de las cuales supuestamente retuvo control incluso después de su renuncia. Y critiqué un sistema que no se puede criticar y a través de eso y la demanda que hice, me han castigado. En julio de 2022, Corado también le dijo a Telemundo 44 que los problemas financieros de su organización Casa Rubí se debían a los recortes de fondos derivados de una queja por discriminación contra la encargada de contratos del Departamento de Servicios Humanos de DC. Ese es el choque que hoy nos encontramos algunos, ver que una persona que ayudó a muchos a avanzar está afrontando esta situación. Según las autoridades, durante 2022, cuando las irregularidades financieras en Casa Rubí se hicieron públicas, Corado vendió su casa en el condado de Prince George's y se fue a El Salvador. Agentes del FBI arrestaron a Corado el 5 de marzo de 2024 ayer en un hotel de Laurel, Maryland. La líder comunitaria de origen salvadoreño se encuentra detenida a espera de una audiencia en una corte federal el viernes. Vuelvo con ustedes. ¡Guas! ¡Gracias! ¡Gracias!